No, porque tus héroes me tienen cansado porque en nuestras vidas ya todo ha pasado porque no me has dado un poquito de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura porque tus reproches me dan amargura porque no vivimos lo mismo de ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia porque ya disfruto aún sin tu presencia ya no queda esencia del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado para mi lo nuestro ya está terminado no me pidas nunca que vuelva jamás Dios No, porque ya no he extraño como antes tu ausencia porque ya disfruto aún sin tu presencia ya no queda esencia del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado para mi lo nuestro ya está terminado ya está terminado no me pidas nunca que vuelva que vuelva jamás no me pidas no me pidas que no muertos que vuelvas jamás que solo se les descarga como antes no me pidas jamás Gracias.